Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Si por pobre me desprecias recuerda a quien te has querido Si por pobre me desprecias recuerda a quien te has querido Y si no vuelves conmigo no te doy lo que has perdido Y si no vuelves conmigo no te doy lo que has perdido Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Esa cosa que me diste no te voy a devolver Esa cosa que me diste no te voy a devolver Si las penas se borraran con el trado que hoy me enviaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Si las penas se borraran con el trado que hoy me enviaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Cuántas veces me juraste que me amabas con amor Te hiciste tres en uno, no podemos continuar Te hiciste tres en uno, no podemos continuar Si las penas se borraran con el trado que hoy me enviaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Si las penas se borraran con el trado que hoy me enviaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Cuántas veces me juraste que me amabas con amor Cuántas veces me juraste que me amabas con amor Te hiciste tres en uno, no podemos continuar 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 En esta fiesta En esta fiesta hermosa, todos vamos a gozar En esta fiesta hermosa, todos vamos a gozar En el santo de la rosa, todos vamos a bailar En el santo de la rosa, todos vamos a bailar Con el amor que hoy invade, todito mi corazón Con el amor que hoy invade, todito mi corazón Vengo a cantarle a la santa, esta bonita canción Vengo a cantarle a la santa, esta bonita canción Que linda que está la santa En esta fiesta hermosa, que linda que está la santa En esta fiesta hermosa, he de pedirle al señor Que le colme de alegría He de pedirle al señor, que le colme de alegría Ya son las doce rosita, no sea la desentendida Ya son las doce rosita, no sea la desentendida Traigan pronto la cerveza, que nos pase en la comida Traigan pronto la cerveza, que nos pase en la comida En el santo de la rosa, todos vamos a bailar En el santo de la rosa, todos vamos a bailar Era un domingo cuando la vi Con su vestido color azul, apasionado me enamoré Era su boca como un jardín Y en su vestido como una flor Y en su vestido como una flor La cita blanca llegó Enamorado yo me sentí Desesperado yo la deseen De ser tus labios, por ser de ti De ser tus ojos y déjeme Cholita, linda, dame tu amor Otro ratito yo te le da Un ratito que siempre ha de ser El que la suena hasta morir Un ratito que siempre ha de ser El que la suena hasta morir Enamorado yo me sentí Enamorado yo me sentí Desesperado yo la deseen De ser tus labios, por ser de ti De ser tus ojos y me quemé Cholita, linda, dame tu amor Otro ratito yo te le da Un ratito que siempre ha de ser El que nos una hasta morir Cholita, linda, dame tu amor Otro ratito yo te le da Un ratito que siempre ha de ser El que nos una hasta morir Cholita, linda, dame tu amor Ha dejado una amargura Y un dolor dentro de mi alma Y un dolor dentro de mi alma Cuando hay gusto hay carnaval Un dolor que solo la muerte Un dolor que solo la muerte Dará paz y dará calma Dará paz y dará calma Cuando hay gusto hay carnaval Quisiera con la mirada Arránjate el corazón Arránjate el corazón Cuando hay gusto hay carnaval Que no tengas ya carnaval Que no tengas ya carnaval Descende el mar mi pasión Descende el mar mi pasión Cuando hay gusto hay carnaval Arránjate el corazón Que triste se siente el hombre, amar y no ser amado Amar y no ser amado, cuando hay gusto hay carnaval Solo desea morir, solo desea morir Al sentirse desgraciado, al sentirse desgraciado Cuando hay gusto hay carnaval Yo tuve una palomita Yo tuve una palomita, que en mi pecho la crié Que en mi pecho la crié El martes de mañanita, el martes de mañanita Alzó el vuelo y se me fue Alzó el vuelo y se me fue La ingrata Ay, 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 ay Triste voló Y se me fue Todo mi amor Que bonito que cantabas Que bonito que cantabas, paloma Centro de mañanita, la cujo el or de la la El martes de mañanita, la cujo el oj El martes de mañanita, el martes de mañanita Los ojos de mi paloma Los ojos de mi paloma No son blancos, son azules No son blancos, son azules Se parecen a los hilos Cuando se apartan las nubes Cuando se apartan las nubes Paloma ¿De qué servirá el amargo? Si el destino ya no quiere ¿Para qué tanto cariño? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto cariño? ¿Para qué? ¿Para qué? Si en el mundo ni en el cielo No hay lugar para dolar Si en el mundo ni en el cielo No hay lugar para dolar ¿Dónde iré con esta pena? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré con esta pena? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Si el destino ha de juntarnos A quien nunca se ha querido Solo para separarnos De tu amor y mi amor Solo para separarnos De tu amor y mi amor Pensar que en ajenos brazos El destino te pondría Pensar que en ajenos brazos El destino te pondría Será mi fatal momento Y moriré, moriré Será mi fatal momento Y moriré, moriré De tanto que te amo Ya no sé qué hacer Si vivir borracho Dejarte de que Tanto es lo que te amo Que hasta pierdo la razón Ya no puedo más Sufrir mi pobre corazón Tanto es lo que te amo Que hasta pierdo la razón Ya no puedo más Sufrir mi pobre corazón Cuando yo te he dicho Que mucho te quiero Siempre te has reído De mi pobre amor Cuando yo te he dicho Que mucho te quiero Siempre te has reído De mi pobre amor Pero sé que un día Tienes que llorar Lo que yo he sufrido Tienes que pagar Pero sé que un día Tienes que llorar Lo que yo he sufrido Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Cuando yo te he dicho Que mucho te quiero Siempre te has reído De mi pobre amor Cuando yo te he dicho Cuando yo te he dicho Que mucho te quiero Siempre te has reído De mi pobre amor Pero sé que un día Tienes que llorar Lo que yo he sufrido Tienes que pagar Pero sé que un día Tienes que llorar Lo que yo he sufrido Tienes que pagar Sangrando voy por la vida De tanto peregrinar Que duro ha sido el camino Cuando no hay casa Donde llegar Que duro ha sido el camino Cuando no hay casa Donde llegar Cuatro copas me he tomado La última de verbenas Habrá cosa más amarga Que vivir en casa ajena El pobre siempre es juguete Del rico y de su crueldad El dinero es soberano Y la pobreza es dignidad El pobre siempre es juguete Del rico y de su crueldad El dinero es soberano Y la pobreza es dignidad 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 Cuatro copas me he tomado, la última de verbena Habrá cosa más amarga, que vivir en casa ajena El pobre siempre es juguete, del rico y de su cuenta El dinero es soberano, y la pobreza es dignidad El pobre siempre es juguete, del rico y de su cuenta El dinero es soberano, y la pobreza es dignidad Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Si por pobre me desprecias, recuerda a quien te has querido Si por pobre me desprecias, recuerda a quien te has querido Y si no vuelves conmigo, no te doy lo que has perdido Y si no vuelves conmigo, no te doy lo que has perdido Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Juanbrito, a tu me fascinas, por tu cuerpo de mujer Pensa bien que yo no pierdo, si no me vuelves a ver Esa cosa que me diste, no te voy a devolver Esa cosa que me diste, no te voy a devolver Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Esa cosa que me diste, no te voy a devolver Esa cosa que me diste, no te voy a devolver Vámonos al monte salinero, vámonos al monte salinero Que allá viviremos dulce sueño, que allá viviremos Y si nos persiguen salinero, y si nos persiguen salinero Nos esconderemos dulce sueño, nos esconderemos Y nos mantendremos salinero, aunque con veneno dulce sueño Aunque con veneno Porque a todos llegas salinero, porque a todos llegas salinero El amor primero con quien sueño, el amor primero Vámonos al monte salinero, vámonos al monte salinero Vámonos al monte salinero, que allá viviremos dulce sueño Que allá vivimos Y si nos persiguen Salindero Y si nos persiguen Salindero Nos esconderemos dulce sueño Nos esconderemos Nos esconderemos dulce sueño Nos esconderemos Soy nariñense, me voy de aquí Me voy pasando para el Ecuador Soy nariñense, me voy de aquí Me voy pasando para el Ecuador Llevo una herida en mi corazón Que le ha causado esta tal mujer Llevo una herida en mi corazón Que le ha causado esta tal mujer A los nariñenses nos quieren más Las mujercitas del Ecuador A los nariñenses nos quieren más Las mujercitas del Ecuador Por eso yo me voy a buscar Una mujercita en el Ecuador Por eso yo me voy a buscar Una mujercita en el Ecuador En el Ecuador me voy a vivir Yo a este nariño ya me devolver En el Ecuador me voy a vivir Yo a este nariño ya me devolver Por eso a mi huambra yo le digo adiós Y ya me despido para no volver Por eso a mi huambra yo le digo adiós Y ya me despido para no volver A los nariñenses nos quieren más Las mujercitas del Ecuador A los nariñenses nos quieren más Las mujercitas del Ecuador Por eso yo me voy a buscar Una mujercita en el Ecuador Por eso yo me voy a buscar Una mujercita en el Ecuador Ahí está mi palomita Sentadita en un arbolito Ahí está mi palomita Sentadita en un arbolito Cuidado mal cazado No llenas mi palomita Cuidado mal cazado No llenas mi palomita Paloma que yo cuide No lo vas a lastimar Paloma que yo cuide No lo vas a lastimar Un tanto de esa morada Tuyo es mi cariño Por las pangas de aquel monte Y pasar mi palomita Por las pangas de aquel monte Y pasar mi palomita Y pasar mi palomita Y pasar mi palomita Por las pangas de aquel monte Pasen en el Ecuador Y pasar mi palomita No llenas mi palomita Oked la pena Y pasar mi palomita Y pasar mi palomita Y pasar mi palomita Ahí está mi palomita, sentadita en un arbolito Ahí está mi palomita, sentadita en un arbolito Cuidado mal cazado, no llena mi palomita Cuidado mal cazado, no llena mi palomita Paloma que yo cuide, no lo vas a lastimar Paloma que yo cuide, no lo vas a lastimar Un tanto desamorada, huyote mi cariño Por las faldas de aquel monte, vi pasar mi palomita Por las faldas de aquel monte, vi pasar mi palomita Mi negrita si tú me quieres, yo te entrego mi corazón Mi negrita si tú me quieres, yo te entrego mi corazón Que me quieras nomás guambrita, te lo pido con devoción Que me quieras nomás guambrita, te lo pido con devoción Si la suerte me acompañara, hoy conquisto todo tu amor Te lo juro con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Te lo juro con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Mi negrita si tú me quieres, yo te entrego mi corazón Que me quieras nomás guambrita, te lo pido con devoción Que me quieras nomás guambrita, te lo pido con devoción Si la suerte me acompañara, hoy conquisto todo tu amor Te lo juro con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Te lo juro con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Te lo juro con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Te lo juro con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes, no me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Si por pobre me desprecias, recuerda a quien te ha querido Si por pobre me desprecias, recuerda a quien te ha querido Y si no vuelves con todo el alma, en mi pecho no habrá rincón Si por pobre me desprecias, recuerda a quien te ha querido Y si por pobre me desprecias, recuerda a quien te ha querido Sin tener ningún consuelo, yo me quedaré sufriendo Esa cosa que me diste, no te voy a devolver Esa cosa que me diste, no te voy a devolver Anillo de oro, collar de perlas, bonito traje te voy a dar Manillo de oro, collar de perlas, bonito traje te voy a dar Cuando me vaya, cuando me ausente Cuando me vaya, cuando me ausente Esos tus ojos, por mí han de llorar Esos tus ojos, por mí han de llorar Amorcito, como el mío, y buscando lo encontrarás Amorcito, como el mío, y buscando lo encontrarás Y si lo buscas, y si lo encuentras Y si lo buscas, y si lo encuentras Pero te cuesta mucho dinero Pero te cuesta mucho dinero Amorcito, como el mío, y buscando lo encontrarás 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 Y si lo buscas, y si lo encuentras Y si lo buscas, y si lo encuentras Pero te cuesta mucho dinero Pero te cuesta mucho dinero Hola, con cariño, para los hombres Para todo el Ecuador La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel Y en el bolsillo del hombre La que chupa es la mujer Y en el bolsillo del hombre La que chupa es la mujer Los bolsillos son vacíos Que plata van a tener Si los tiempos han cambiado Quien mantiene es la mujer Si los tiempos han cambiado Quien mantiene es la mujer Las mujeres de este tiempo Son como el pan de la mesa Cara al uno, cara al otro Qué cara tan sinvergüenza Cara al uno, cara al otro Qué cara tan sinvergüenza Si a todos les damos cara No estamos enamoradas Son payasos a la moda Que de hombres no tienen nada Son payasos a la moda Que de hombres no tienen nada Albacito me has pedido San Juanito te de dar Albacito me has pedido San Juanito te de dar A todos los presumidos Toda la noche he pasado Como el pato en la laguna Estirando mi pescuezo Sin esperanza ninguna Estirando mi pescuezo Sin esperanza ninguna Aunque estires el pescuezo Yo nunca te voy a hacer caso Porque mi mamá me dijo No hagas caso a un gallinazo Porque mi mamá me dijo No hagas caso a un gallinazo Ahí te va suegra metiche Si esta casa se cayera A todos nos aplastara Y a la vieja de mi suegra Que chochuro le dejara Y a la vieja de mi suegra Que chochuro le dejara Si esta casa se cayera A todos nos aplastara A la tuya y a la mía A toditos nos matara A la tuya y a la mía A toditos nos matara Mejor ella no peleemos Vámonos a hacer las pases Mejor ella no peleemos Vámonos a hacer las pases Busquemos la Taita Cura Para que pronto nos case Busquemos la Taita Cura Para que pronto nos case De que servirá el amargo Si el destino ya no quiere Para que tanto cariño Para que, para que Para que tanto cariño Para que, para que Si en el mundo ni en el cielo No hay lugar para adorarnos No hay lugar para adorarnos Si en el mundo ni en el cielo No hay lugar para adorarnos ¿Dónde iré con esta pena? ¿Y dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré con esta pena? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Si el destino ha de juntarnos A quien nunca se ha querido Solo para separarnos De tu amor y mi amor Solo para separarnos De tu amor y mi amor Pensar que en ajenos brazos El destino te pondría Pensar que en ajenos brazos El destino te pondría Será mi fatal momento Y moriré, moriré Será mi fatal momento Y moriré, moriré No hay lugar para adorarnos No hay lugar para adorarnos Has dejado una amargura Y un dolor dentro de mi alma Y un dolor dentro de mi alma Cuando hay gusto hay carnaval No hay lugar para adorarnos Y un dolor que solo la muerte No hay lugar para adorarnos Y un dolor que solo la muerte Da la paz y da la calma Da la paz y da la calma Cuando hay gusto hay carnaval Quisiera con la mirada, arrancarte el corazón, arrancarte el corazón Cuando hay gozo hay carnaval Que no tengas ya con qué, que no tengas ya con qué Es en el mar mi pasión, es en el mar mi pasión Cuando hay gozo hay carnaval Que triste se siente el hombre amarillo Amar y no ser amado, amar y no ser amado Cuando hay gozo hay carnaval Solo desea morir, solo desea morir Al sentirse desgraciado, al sentirse desgraciado Cuando hay gozo hay carnaval Amar y no ser amado, amar y no ser amado Yo tuve una palomita, yo tuve una palomita Que en mi pecho la crié, que en mi pecho la crié El martes de mañanita, el martes de mañanita Alzo el vuelo y se me fue Alzo el vuelo y se me fue La ingrata Ay, 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 ay Triste voló y se me fue todo mi amor Qué bonito que cantabas, qué bonito que cantabas paloma No, no, no Los ojos de mi paloma, los ojos de mi paloma No son blancos, son azules, no son blancos, son azules Se parecen a los hilos, se parecen a los hilos Cuando se apartan las nubes, cuando se apartan las nubes, paloma ¿De qué servirá el amargo, si el destino ya no quiere? ¿Para qué tanto cariño, para qué, para qué? ¿Para qué tanto cariño, para qué, para qué? Si en el mundo ni en el cielo, no hay lugar para adorarnos Si en el mundo ni en el cielo, no hay lugar para adorarnos ¿Dónde iré con esta pena? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré con esta pena? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Si el destino ha de juntarnos, a quien nunca se ha querido Solo para separarnos, de tu amor, y mi amor Solo para separarnos, de tu amor, y mi amor Pensar que en ajenos brazos, el destino te pondría Pensar que en ajenos brazos, el destino te pondría Será mi fatal momento y moriré, moriré Será mi fatal momento y moriré, moriré De tanto que te amo Ya no sé qué hacer Si vivir borracho, dejarte de querer Tanto es lo que te amo, que hasta pierdo la razón Ya no puedo más sufrir, mi pobre corazón Cuando yo te he dicho que mucho te quiero Siempre te has reído, siempre te has reído ¡Suscríbete al canal! 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 Sangrando voy por la vida De tanto peregrinar Qué duro ha sido el camino Cuando no hay casa donde llegar Qué duro ha sido el camino Cuando no hay casa donde llegar Cuatro copas me he tomado La última de verbenas No habrá cosa más amarga Que vivir en casa ajena El pobre siempre es juguete Del rico y de su crueldad El dinero es soberano Y la pobreza es dignidad El pobre siempre es juguete Del rico y de su crueldad El dinero es soberano Y la pobreza es dignidad Y la pobreza es decide Eso es sin, es sin, es sin, es sin Y la pobreza es posible Y la pobreza es un amor Y la pobreza es singular Esto es igual que no hay Y la pobreza es she Vä 신 Y la pobreza es una optimista La última de verbena habrá cosa más amarga que vivir en casa ajena El pobre siempre es juguete del rico y de su crueldad El dinero es soberano y la pobreza es dignidad El pobre siempre es juguete del rico y de su crueldad El dinero es soberano y la pobreza es dignidad Corazón, corazón no me dejes No me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Si por pobre me desprecias recuerda a quien te ha querido Si por pobre me desprecias recuerda a quien te ha querido Y si no vuelves conmigo no te doy lo que has perdido Y si no vuelves conmigo no te doy lo que has perdido Corazón, corazón no me dejes No me dejes padeciendo Corazón, corazón no me dejes No me dejes padeciendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Y si no vuelves conmigo no te doy lo que has perdido Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Y si no vuelves conmigo no te doy lo que has perdido Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Juan Brito, a tu me fascinas por tu cuerpo de mujer Piensa bien que yo no pierdo si no me vuelves a ver Esa cosa que me diste no te voy a devolver Esa cosa que me diste no te voy a devolver Corazón, corazón, no me dejes, no me dejes pareciendo Corazón, corazón, no me dejes, no me dejes pareciendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Sin tener ningún consuelo yo me quedaré sufriendo Esa cosa que me diste no te voy a devolver Esa cosa que me diste no te voy a devolver Esa cosa que me diste no te voy a dasen Gracias por ver el video. 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 Audio... 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 ¡Suscríbete al canal!